¿Sabías que tú puedes recuperar a tu ex? Sí, puedes recuperar a tu ex Y no te sorprendas porque en este canal siempre hablamos de superar a un ex Siempre doy consejos de cómo aplicarle contacto cero a esa persona para sacarle de tu vida Y yo estoy en contra de todos los charlatanes que enseñan a recuperar a un ex Pero estaría mintiendo si digo que no se puede recuperar a un ex Pues no te vayas de este video hasta el final porque repito esa afirmación Sí se puede recuperar a un ex Recuperar a un ex es fácil A veces ni siquiera tienes que hacer nada Esas personas vuelven a tu vida, vuelven a buscarte Porque te aman, porque te necesitan No, lo siento, eso sí es una mentira Los ex siempre vuelven Yo ya hice un video sobre este tema La mayoría de los ex siempre vuelven ¿Por qué? Porque tienen algún tipo de interés en ti Hay algo que tú tienes, algo que tú le das Que tiene mucho valor para esa persona Pero no vuelven por amor Y aquí viene la siguiente lógica Tú puedes recuperar un ex Puedes hacer que esa persona vuelva a tu vida O quizás esa persona solita va a volver a tu vida Vas a tener ese cuerpo Vas a ser feliz nuevamente Porque sentías que necesitabas a esa persona en tu vida Pero lo que no vas a recuperar Y nunca vas a tener Es respeto Amor sincero Fidelidad Cariño ¿Me entiendes? Estas cosas no se las puedes exigir O pretender tener de alguien que no te ama Y ese es el problema Que muchas personas Tratan de recuperar A alguien que no les ama Y por eso se estrellan todo el tiempo con esto Por eso viven viendo videos De cómo hacer embrujos, amarres Para que esa persona vuelva a su lado Y siempre vuelve esa persona Y por eso creen Que los amarres y embrujos funcionan Y dicen Si volvió mi pareja Y como decía en mi video Los ex siempre vuelven Pero porque tienen un tipo de interés en ti Quizás tú eres una persona maravillosa Quizás nadie les trata tan bien como tú Entonces no te quieren perder Pero al mismo tiempo No te eligieron Tú no eres la persona Con la que ellos quieren quedarse Solo se quedan a tu lado Mientras te necesitan Y en el momento que se cansan Siempre se van Luego vuelven Y cuando te están perdiendo Vuelven Dicen que te aman Que se arrepintieron Y que eres la persona más importante Te identificas con esa situación Un comportamiento típico del narcisista Que no quiere perderte Pero tampoco te ama Tampoco te hace sentir bien Siempre te pisa Te hace sentir menos Y es por eso que esa persona Siempre vuelve Y en muchas situaciones Como una persona infiel también Te tiene Supuestamente le das todo Pero tiene que engañarte Tiene que meterse con otra persona Y cuando tú le vas a dejar Te ruega Te suplica que le perdones Que nunca más lo va a hacer Que va a cambiar Y tú aceptas Porque le amas Luego de un tiempo Vuelve a hacerlo Se aleja Le perdonas Vuelve Y sigue ese círculo vicioso Te vuelvo a repetir Tú puedes Recuperar un ex Tú puedes hacer Que esa persona Vuelva a tu vida Pero lo que nunca vas a recuperar Es un amor verdadero Nunca vas a recuperar La fidelidad Nunca vas a recuperar El respeto Porque eso Te lo da una persona Que te ama Sin que se lo pidas No puedes andar Por este mundo Diciendo ¿Me amas? Dime que me amas Por favor Deja de hacerlo Ten dignidad Ten amor propio Nunca le preguntes A alguien si te ama Tú tienes que saber Si te ama o no te ama O no te das cuenta Con su comportamiento Porque si no te das cuenta Quiere decir Que tú no sabes Cómo funciona el amor El amor es de dos personas Se trata De dar Y recibir Pero cuando es una persona La que da 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 Es apego Es obsesión Es un capricho Así que mi querido amigo O amiga Si puedes recuperar Un ex Estoy totalmente de acuerdo Que eso si se puede Pero no deberías De hacerlo No deberías De intentarlo Porque la persona Que se fue De tu vida O si tu relación Terminó Es porque hay un motivo Hay una razón Para que eso haya ocurrido Si ese motivo Es una cosa absurda Insignificante Vuelve con el amor De tu vida Dile que le amas Dile que le necesitas Porque lo que pasó No tiene importancia Pero si esta persona No te respeta Te miente Te engaña Se abusa de ti Se aprovecha de ti Te hace daño De alguna manera No vuelvas con esa persona Por favor Déjale ir No vuelvas con esa persona No necesitas recuperarle Tú necesitas liberarte De esa persona Déjale ir Suelta Las personas Que no te aman Suelta las personas Que no te respetan Porque no te convienen Deja de creer Que el amor Se trata de decir Yo quiero a esta persona A mi lado Eso no es así Las personas Que te aman No se van a ir Nunca De tu lado Y deberías De entenderlo Deberías de aceptarlo Cuando alguien Te ama de verdad No te va a lastimar Cuando alguien Te ama de verdad No se va a ir De tu lado Así que no vas a Tener que luchar O esforzarte Para recuperarle Una de las peores Decisiones Que puedes tomar Después de una Ruptura amorosa Es eso Tratar de recuperar A esa persona Y justamente Esto es lo que es Más popular en YouTube Pon Cómo recuperar a mi ex Y fíjate Las cantidades De videos Y la cantidad De visualizaciones Estamos hablando De millones De vistas De cómo recuperar A un ex Cuántos canales De YouTube Se encargan De solo hacer Ese tipo de contenido ¿Por qué? Que se gana Mucho dinero Con esa cantidad De vistas Pero estas personas No se dan cuenta Del daño Que le están haciendo A personas como tú Que tienen esperanza De salvar una relación Y la pregunta Porque todo esto Se trata de la lógica Y hacernos Este tipo de preguntas ¿Para qué Salvar una relación Que ya está muerta? ¿Para qué volver Con alguien Que te engañó? Nunca te vas a olvidar De esa infidelidad Tu relación murió En el momento Que tú te enteraste Que esa persona Se metió con alguien más ¿Para qué Recuperar a alguien Que te hacía daño? ¿Para qué volver Con un ex Que se aprovechaba Económicamente De ti? ¿Para qué volver Con una persona Que tiene pareja? Esa persona no te ama Siempre va a preferir A su pareja Y puedo seguir Nombrando situaciones En las que tú Solito Te complicas la vida ¿Por qué? Por tratar de recuperar Alguien Que no es para ti Por tratar de volver Con una persona Que no te conviene Y como en todos Mis videos Te vuelvo a recordar Que tú eres Una persona increíble Que tú mereces Ser feliz En el amor Que no necesitas Estar luchando Para recuperar Alguien Que quizás No es el amor De tu vida Tú mereces Tener a alguien Que te quiera Que te ame Que te cuide Que tenga miedo De perderte ¿Por qué? Porque tú Te lo mereces Y si te gustó Este video No te olvides De regalarme Un like Compartirlo En tus redes sociales Suscribirte Al canal Activando La campanita Para recibir Una notificación Cada vez Que subo Un nuevo video Y si quieres saber Acerca de las sesiones De coaching Puedes hacerlo Pinchando Este enlace Y te dejo Estos dos videos Sugeridos ¡Gracias!